Y pagó tres monedas de cienes Porque tú cargas esos túneles, mamá huevos, son más viejos Que tu abuela con tu abuelo muriendo dándose los viejos Está bien, pero la abuela es muy le rico los túneles Este maldito presume y nunca en su vida se ha comprado un perfume Por favor, yo no necesito un perfume, tú sí lo necesitas Porque carga es más viejo que los tiempos de Sumer Que los tiempos de Sumer, no hagas que me abrumen Te estoy haciendo que tú te resumen Viste cómo estás tosiendo, es por el perico que consume Y no me importa porque al final yo tengo pa' comprar cinco perfumes Eso tú no tienes pa' comprarlos, puro perfume malo Yo uso Victoria's Secret y si quieres te los regalo Por favor, tú vas a decir que algo valga en MecaPaper Algo malo, por favor, si mis perfumes son en aceite Y que mis perfumes son en aceite, mejor que es un de este afeito De MecaPaper, él mismo es su propio hater Tengo conjuntos de los Juli y de los Lakers De pequeños me conocen como el hijo de Lemaker Está bien, tú eres el hijo de Lemaker O sea, tu papá, el que lo hacías arrechar Y en la boca te colocaba todo No me colocaba tape pa' callarme nunca a mí Porque él sabe que si yo hablo Eso pa' él es un deleite Se molestó, claro que sí Porque tú te robaste el DVD Y desde los 13 empezaste a consumir Eso es mentira, mi caballo Ya tú sabes cómo lo hago Es que Dios te parto de un rayo No me digas que tú eres un tarajallos Tú eres más feo que el cantar de los gallos Yo soy más feo que el cantar de los gallos Más feo que tus dedos Que la creo cuando le veo los gallos Y cuando yo te veo un gallo Yo digo esa mierda que es Don Cangrejo hablando Y que con Don Caballo Y que con Don Caballo Este sí es Don Cangrejo Porque ese loco Toda la mañana se le cae el pellejo Y yo te veo aquí de viejo Esos son cascos de caballo Lo que tú tienes ahí, maldito Que te parto un rayo Él quería tener bastantes señores en el lista Y pagó publicidad Y aparte habló como con siete espiritistas Y tú hablaste con Ratacuando Pa' que te diera una pauta Y después hablaste con requesón Diciendo que eras astronauta Yo no soy ningún astronauta Este quería tocar flauta Y le di una pela yo Y más atrás se la dio el Titan No me da el Titan Porque el Titan a mí siempre me defiende En cambio Titan aquí te deja Porque dices que ves duendes Tú eres el que ves duendes Que la noche ni siquiera duerme Por tanto fumarte la verde Yo no sé por qué no aprendes Tú no te puedes seguir metiendo Esa heroína que tú vendes Porque agarras y te la hueles Y a todo el mundo no las prendes Cuando le das la corrupta Que siempre se crea un Power Ranger Y se la pasa hueliendo Una pantaleta color verde Por favor menor Tú sabes que yo nunca voy a hacer eso Porque yo tengo el billete Y pa' salirme de todo eso Y porque entonces no trata De matar el peso Pagándome una prostituta Pa' veces por fin ya te deja triste Pero yo no quiero pagarle A ninguna mujer Yo quiero que mi mujer Venga de los Estados Unidos Pa' hacerla bien Pa' hacerla bien No le paga ni una mujer Pero esa manualización La tienes que dejar de hacer Yo la voy a dejar de hacer Porque yo voy a vencer Porque soy el hijo de Dios Y yo voy a morir con él No, tú no vas a morir con él Tú mueres con Lucifer Porque una vez tú lo dijiste Y la palabra tiene poder La palabra tiene poder Por eso yo voy a hablar de él De Dios que sabe que hoy yo Voy a morir con él Ya, será morido En un hotel Porque te la pasa drogándote Hasta el amanecer Dios mío, yo voy a morir con Rubén Y que él se muera conmigo Pa' que a los dos en el cielo Nos vaya bien No, claro que con Diosito Me va bien Pero tú por decir esa mentira Te vas a arrollar un tren ¿Tú crees que yo te voy a dejar? Tintirado en un atlet Que nos vayan todos Pa' el infierno Allá que nos den Allá que nos den Allá que nos den Mi diablo que te molesté contigo Capaz de echarte en el fuego Te va a echar que no sea No, pero los dos no van a echar Porque tú andas conmigo Porque yo hice pacto La vez que yo estaba contigo No, yo no hice pacto Estás claro Tú eres el que está maldecido Es más, me voy a callar Que ya me tienes aburrido No, yo no hice